Ya ¿Cómo están, estimados señores del juego del recuerdo? Estuve cachando que igual vieron un poco el antiguo el antiguo video, así que vamos a terminar este jueguito de la leyenda de Zelda Bueno, salimos del pueblo donde habíamos llegado, vamos a empezar a evitar estos nuevos personajes que van a salir unos monos como Azules que estos monos lo único que mueren con una, ¿cómo se llama? con golpes de fuego con espadas de fuego ustedes me entienden, fire y serían estos monos ya en resumidas cuentas ya estamos en el nuevo continente ya tenemos casi todos los ítems del primer continente y ahora nos vamos a dirigir al laberinto, un laberinto que es donde tenemos que ir a salvar un cabrón chico y ir a buscar un poco más de manada estamos haciendo los trámites para poder continuar el juego en realidad vamos a agarrar una vía también que va a estar por aquí cerquita mucho cuidado con estos nuevos personajes porque puta que quitan harta energía y no dan nada bueno aquí abajito hay una vía miren ya, una vía tenemos una vía más ¿ya cuántas vías tenemos? a cuatro ya, entonces cruzamos el puente y tomamos este caminito por acá nos caemos pasamos rápidamente por acá salvamos al Lolo y evitamos este tarado no quiero pelear vamos a pasarla rápida a pesar de que igual necesitamos un poco más de damage hace rato necesitamos más damage estamos recién en nivel 5 ya debería estar en 7, 6 pero esto fue porque en el primer episodio ahora no le peleamos mucho nos dedicamos más a mostrar el juego y nada de leveleo aunque le peleamos un poco en el primer nivel ya, entonces ahora vamos a buscar un poquito de de energía o sea, de maná aquí hay un contenedor mágico ya, 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 si no podemos llenar la vía por mientras entonces nos llenamos de maná ya, trámites, trámites, trámites ya que tenemos al cabro chico y tenemos más maná nos vamos a ir al siguiente pueblo en el siguiente pueblo vamos a conversar con una señora que es la que anda buscando a su cabro chico y se lo vamos a entregar y nos van a dar un, como se llama, un nuevo poder ese nuevo poder es el reflex el reflex es un poder que te hace el escudo como anti magia ya en el próximo entonces que vamos a entre nosotros va a estar lleno de magos entonces con el reflex la magia que nos tiran estos magos la vamos a poder repeler con el escudo nuevo que nos van a dar acá increíble que una vieja nos pase un escudo mágico en realidad los dos magos ya, para poder llegar esto es una lata una real lata de real lata de hecho yo lo pasaría con jam esta porque es una lata me aburran estos pulpos oye porque recién entré acá y primera vez que salen los pulpos con a ver con burbuja a ver que raro ahí parece que eran dos caminos bueno, da lo mismo la cuestión es que llegamos a la montaña de Darunia ya en esta montaña vamos a hacer tres cuatro cosas primero la primera va a ser llenos de energía la segunda va a ser conseguir el con el jump con el jump vamos a a conseguir que saltan aquí arriba de esto después se vienen acá y acá y acá y se meten por esta chimenea vamos a conseguir el stab que pega hacia arriba porque ya tenemos ese que pega hacia abajo ahora vamos a conseguir el que pega hacia arriba vamos vamos a terminar este video game hoy bueno no sé en realidad capaz que haga tres dungeons porque igual está muy larga la hueá y tengo la raja cuadra ya entonces ahora podemos hacer el golpe hacia arriba que nos va a servir bastante en otro level ya eh que más nos vamos a tener que llenar de más nada y vamos a ir a hablar con la señora que ya salvamos su cabrón chico ya para eso tenemos que buscar aquí en el pueblo acá creo que está la señora ahí está ya rápido por favor rápido please los trámites los trámites los trámites bueno vamos a terminar tres dungeons pretendo terminar tres dungeons hoy día y después hacer el final y si estoy con ganas capaz que lo termine ahora ya esta magia te va a dar un escudo muy fuerte y toda la cuestión o sea el escudo del reflect ya ahí está ahí dice reflect nos pide 40 ya perfecto vamos a tener que matar tres jefes tres jefes se nos vienen y ahora pedimos un poco maná y nos vamos para eso entramos y volvemos a salir el viejito está aquí a la entrada no va a ser que la podemos hacer corta con el tema del maná recuerden no hablar con la gente a veces se transforman en vampiro y toda esa cuestión así que no conviene ya listo estamos llenos nos vamos al toque la weón nos vamos a terminar no se es bonito mi juego ya ya mucho cuidado con estos weones vamos a poner jam weón no me quiero arriesgar con estas mierdas weón uno de ese se cae weón y te cagan y no me quiero caer con estos pulpitos ordinarios que se lo aseguro miren ven me podría haber caído ahí y podría haber sido una grabación mala más mala de lo que ya ya vámonos ya entonces ahora nos vamos a encaminar hacia la ¿cómo se llama? hacia el dungeon 4 son 6 en total más la fortaleza serían 7 así que ahora vamos en camino al 4 que está acá en el laberinto que habíamos entrado en antes y aquí está entonces tomamos este camino mi computador es más ordinario no puede emular un simple juego ni grabar a la vez ya por donde mismo habíamos venido delante a buscar como se llama el maná caminamos por acá y por acá y nos vamos a encontrar con algunos monos de repente creo que con 2 o 3 monos ya primero que todo escudo segundo que todo fuego ya estos hueones hay que darle rápido estamos pegando como bebé necesitamos urgentemente pegar como macho bueno como no le puedo dar ese mono ya ya vámonos chucha para acá para arriba bueno lo mismo acá vamos a tener que pegar con fuego y chelte alcanzamos chelte mala mira mira el bicharraco inteligente la caga de mono viene a pensar el mono ya muérete ya ataque bien perfecto algo de ataque que tengamos pues estamos más mal ya viene el guante si esos bichos vamos a asegurar el tiro y ahora nos comemos esto ya nos podemos ir en paz todavía esto no termina ya para esas abejas molestas puede que sirva el saltito de repente ahí ven mira tú buena experiencia ya vámonos bueno finalmente llegamos a la primera instancia o sea la cuarta donde nos vamos a dar vía nos vamos a llenar de vía y de maná más vía ya vamos a tener a ver nos vamos a llenar primero de maná bueno ya no vamos a tratar de cometer ningún error quiero que todo salga perfecto y rápido en esta instancia así que voy a correr para que sea rapidito para usted ya primero que todo nos vamos de ah ya vámonos nomás ya vámonos 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 No puedo calcular bien la orillita, Juan Se ve como medio labiado Bueno, que les cuento El refleque hay que ocuparlo El refleque, como se llama Es lo que nos dieron recién Que también nos sirve contra esas armas Medias mágicas que tiran estos monos Ya, pues compadre, que onda ¿Va a atacar o no? Parece que no se va a tirar Es que a veces se tira A veces se cae el mono, a ver Ahí se cayó, buena Así no evitamos pelear con un tarao más Y si no, avanzan y se tiran y pelean con el refleque También es bueno Bueno, ya tenemos una llave Vamos a ir a buscar el... Acá creo que está la bota Creo, no sé, no me acuerdo Sí, aquí está la bota Bueno, para eso vamos a tener que ir con estos monos primero Estos desagradables Muchos monos desagradables Mira, eso no se hace, pues, huevón Cerdo De ahí acá... Bueno, esqueletitos, huevoncitos Ya, hay uno de estos Vamos a corretear para acá el huevón Para que nos siga harto Para poder enfrentarlo Harto, 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 harto Harto, 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 harto Pota, se me fue Ya, ven para acá Ya, para matarlo ¿Cómo se me matan estos monos? Te pegan y después se vuelven como loquitos Tirándote esta hueva Ahí Ahí Le regano una Ahí le dan Tienen que calcular para darle en la cara No más Qué juego más divertido, ¿no? Ya Bueno, y ahí conseguimos La bota Buena Estamos medio bajo energía Vamos a tener que recuperar un poquito Para lo que se viene Igual hay que preocuparse Por último, ¿qué es maná? El maná es como lo mejorcillo Siempre para la derecha acá Aquí nos vamos a dar Reflect Y nos vamos a dar vía Y chal, ¿puede ser? Perfecto No me voy a quedar ahí Te voy a dar igual Acércate Vamos a arriesgar con un tarado como este Ya Rápido, por favor Apurte, por mono Muere luego Si sabes que morirás Ya vamos Ya, esqueletito Esas porquerías que rebotan Mira, se rasgó la wea Ahí está Muerte Ya, de aquí nada Nada Podemos ir Estamos cagados de maná Cagados de maná Aquí podríamos regenerar maná ¿O no? Bueno Ya, estos taraditos Ya, logramos salir de ahí Y ahora vamos a ir a buscar otra llave más Bien, maná Ya Chao Me voy Esta parte No sé si la voy a pasar Es como complicar la parte de los perros Aunque se ve lento Es una wea muy divertida Porque esos perros se ven muy lento Así como que te atacan muy Muy relajadamente Y los weas Te hacen cagar, wea Por favor Por favor Que no me maten estos perros Vamos Parece que vamos a salir Pigos de acá Vamos ¿Ven? Tienen su onda esos perritos Tienen su onda Bueno, ahí tenemos la llave Ya Podemos salir Oh, nos van a matar No, nos van a matar Resen pa' que no nos maten Y podamos salir de acá Resen pa' que salgamos vivos Si, salimos vivos Bueno, salimos del primer De la primera parte La parte derecha del calabozo Tenemos que salir de esta otra parte todavía Momento de urgimiento Momento de urgimiento Sensación de miedo De que vamos a morir Nos llega un aval y nos mata Los del Ku Klux Klan Ya Nos vamos a ir a regenerar acá afuera Entrar y salir Relajadamente Cuidado con ese tarado No nos vamos a apurar No nos vamos a apurar Fíjense bien Ya Entonces entramos y salimos Y nos regeneramos de vida Que tranquilidad Que tranquilidad Ya Ojalá es que nos den mana de nuevo No, salió un hueón Bueno, eso es random De repente salen esos hueón Y de repente no De nuevo salió un hueón Ya pues Que ya quiero terminar esta instancia Aburrida y fácil Tan fácil que tuvimos que salir a A buscar mana afuera Entonces vamos a continuar Aquí vamos a tener cuidado Con estos loquillos Con estos loquillos Porque son muy loquillos Y nos vamos a ir Ya Ya Perfecto Jump Mira el bicho Justo Justo tenía que salir por ahí Para hacerme daño Siempre cagando al pobre Coeli Bueno, esa es la hueá Vamos Acá hay que ir de buscar Otra hueá parece, ¿no? Le va a tener que enfrentarnos a este A este Tarado Que ir a tu mierda No quiero gastar mana en vos Te la voy a pelear Puta Por apurón me pasa en esta hueá Mmm Más perro Más perro Más perro, ¿no? Ya, chao Si nos vamos a la segura No, vamos a juntar para el ataque Aunque 3, 4, 5 No Ataque nomás El ataque es lo importante Quiero puro, puro, puro ataque Ya se acabó la hueá Del buena onda Hay que matar a los monos rápido Ya Ya Estamos Matamos ahora el cuello Entonces tendríamos la última llave Estamos listos como para ir a pelear Al último jefe, ¿no? No, no estamos listos No tenemos nada de pinta De que estamos listos Estamos para la cagada Ya vamos a volver a gelearnos acá arriba Está bien, pues si se puede hay que hacerlo Si por algo está ahí Acá arriba No voy a arriesgar a perderme una vida Ya Entonces entramos Salimos Nos sale el hueón Ya, perfecto Nos damos vida Ya Puta la hueá Por la chucha Uy, qué tonto A ver, ya Ya estamos llenos Bueno, da lo mismo Si igual nos había tocado un hueón Perfecto Entonces ahora continuamos Aquí lo que hicimos Es ahorrarnos El haber perdido energía Cuando fuimos a buscar la trayectoria Porque igual nos van a salir Estos hueones El Ku Klux Klan Y toda esta hueá Quería matarlos Estos hueones, pero Sí, matémoslos No, no me da un manán Un hueá Vámonos, no Total, aquí nos dan más Un poquito más de experiencia Mira el regalito Y acá Tenemos que venir a buscar Otra llave, creo Ahora nos vamos a tirar La típica hueá Ahora que vienen unos caballitos Que saltan Creo Exactamente Caballitos Cabezas de caballo La técnica es esta, mira Ahí Y uno se ve con esas cabezas Todo el rato Para allá Me dio sensación de epilepsia Es que me ponen nervioso Esas hueás de Me ponen nervioso Esas hueás de Estos saltos hueones Para qué les voy a mentir Mira ¿Por qué salió ese? Esto no pasaba Al borde de la muerte Nos tendré que matar Hueón ¿Por qué salen tantos? Me cuesta que me hacen Pasar malos ratos Cabecitas de caballo Dejen pasar Los monos de mierda De repente no están En ninguna parte De repente se llena ¿Quién cacha esos monos? Nadie Monos random Y a cuánto falta Para terminar Esta instancia Que ya se ha hecho Un poquito larga Para mí Me tiene un poquito Aburrido Esqueletos Cupleados Esqueletos azules Son una mierda Muerte Pues cagada Ya vamos No me acuerdo Con qué mierda Tengo que pelear acá Ah un mago Si me dieran algo Energía Estaría más feliz Ayúdenme Pues me lo merezco No es malo 2200 Pero yo quiero ataque Bien Perfecto Perfecto Eso me gustó Ahora vamos a tener Ataque 7 Nos vamos a tirar El reflect Vamos a tirar Chill O life Chill Life Ya cagamos Ah Ahí nomás Se quedan ahí quietitos Y tienen que rezar Nomás A que no nos maten ¿Por qué me iban? Muérete Por bichito Una más Ahí murió Ya veía que me moría Bueno Aquí hizo su tarea El reflect Como pueden ver El reflect Nos ayudó bastante Y dejamos La Uff Cuarta gema Ahí Quedan dos gemas Más todavía Y nos llenan De energía Y nos vamos Hasta nivel S Supongo que Salimos con nivel 7 De arma Acá Perfecto Quiero 8 Quiero el nivel 8 de arma Bueno Vámonos Sí Está perfecto Sí Está perfecto Está todo cerrado Y ahora como pueden ver Puedo caminar Por el mar O sea Por el río No es malo Ya nos vamos por acá Y nos metemos al mar Y empezamos con otro dato más El dato del jueguito El recuerdo es Se meten por acá Y siguen por acá Y van a encontrar Y van a encontrar Bueno Estamos caminando Sobre el mar Así que Ponen llama acá Para estar evitando Todas estas fronteras Y Tenemos otro contenedor De vida Bueno Para allá no hay nada más Por si hubieran dicho Que hay más para allá Nada Hay más mar Acá Yo tengo entendido Que hay Una bolsita de experiencia Que tal vez Nos pueda servir Un poquito Vamos a ver Acá Ocupan el jump Y estos son 500 500 de experience No es malo Y nos vamos Entonces Si se fijan Aquí tenemos El camino Adita Venga pa'cá Venga pa'cá Venga pa'cá Mi adita Este camino Que está acá Que es este pueblo El camino Que nos deja Derechito Hacia 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 El próximo Dungeon Que sería El dungeon Número 5 Ya ¿Qué tenemos entonces? Ya podemos caminar Por el mar No tenemos que hacer Ningún trámite más Tenemos reflex Tenemos salto Al parecer Está todo Vámonos Entonces Ahora nos vamos A meter al 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 próximo dungeon ¿Saben qué van? Aquí hay una Cuestión donde uno Puede ir a buscar Experiencia Miren Es que igual Hay que hacerla O sea Es una bolsita De experiencia Que igual te da Entonces Igual hay que hacerla Porque así Nos puede servir Es una cueva Que está un poco más acá Que está acá abajo Esa cuevita Entonces uno se mete A la cuevita Nos vamos a poner Shell Y nos vamos a poner Fuego Ya estamos pegando Más fuerte Así que ¿Ven? Entonces Estos datos Igual sirven Porque Hay que cederlas No vamos a hacer El juego Así todo apurado Bueno Son Tips Y aquí hay una Mira el medio pique Una lacrán De mierda Y nos van a dar 500 Experiencia ¿Ven? Cacho Bueno Buena Bueno O sea Lacrán hay que matarlo Así Haciendo esa Pero Un cacho Y da como Da como Siento experiencia A ver Ya matémoslo A ver Ya matémoslo A ver Total pasaron al pueblo Después ahí A recuperarnos Hay que darle la cola Por estar cuidando Que más que me maten No ya Chao No No me voy a arriesgar Juan Después perdemos una vida Y bueno Y por 200 De experiencia Que lo podemos ganar Al tiro Mejor que no Bueno Hacemos uno Súper duro Tenéis que darle Cuando solamente Dar el ojo Y la cola Es como complicado O sea Pero ya Está bien Nos ganamos Nuestra experiencia Que era necesaria Y ahora Recuperamos un poco Maná Vida Y nos vamos Al Igual 500 experiencias No es malo Si estamos Casi al próximo Nivel Son pequeñas bolsitas Que nos dan ¿Y ahí dónde está La lolita Que nos da Energía? A ver Ah, esta es la que Nos había pedido el agua ¿Se acuerdan? Ya, ¿pa' dónde está El maná? Ah, la vida Acá está Ella Está súper clarito Ya, vámonos Bueno el jueguito Espero que le guste El recorrido Vamos a tratar De terminar Los dos dungeons Ahora Bueno, ya matamos Al mago Ahora tenemos Que matar No me acuerdo A quién Bueno, a ver Al dragón Eh, no Al dragón El último Creo ¿A quién mierda Tenemos que matar Ahora? Oh, no me acuerdo Bueno, ahí vamos a cachar Y aquí estamos Nuevamente Eh Pensando En cómo era Este dungeon Vamos a tratar De ser Lo mejor El mejor esfuerzo Posible para ustedes Ya partimos mal No sepa Aquí me agacho El tarao Ya no sirve Ya Toda experiencia Bienvenida Son divertidos Estos dungeons Me agradan Tienen su Son bonitos Son dios Tenemos que volver A buscar la llave Ya Ya Mira, estamos Como 80 70 Parece Para llegar A Al próximo A la próxima Experiencia Uh 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 Experiencia Justo me la dieron Ahí Estos hueones Guardemos Guardemos Las palos 8000 Guardemos Las palos 8000 No más Estos Ney con Vamos a tener Ataque 8 Bueno, ahora Sí que vamos A pegar Vamos a pegar Frigio Estos ney con La energía Quiero pegarle Uno y que se mueran Estos hueones Eso Do y chao Vamos Vamos a quedar Frigio Me aburría Estar pegando Como un bebé Me dejaron Medio Debil Creo que es Para acá Cuidado con Esos maguitos Que son Una mierda Ya Ya que vamos Aplicar Jam Tenemos que Esperar Que caigan Puta La Hueva Que caigan Estos Bloques Apúrense Please Apuesto Que le pego Y me cae El tiro Uno en la cabeza Apuesta Típico Juego De Mierda Ya No No Ya Vámonos Ya tenemos La llave Ya nos podemos Ir en paz Buena Bueno No se llenó Entera Pero Nos diro Harto Buena Ahí Yo sé Que hay Un secreto También También cae Una de ahí Pero No la vamos Tomar Porque Si estamos Muy Urgidos La podemos Venir A buscar Tomémosla Nomás La hueá Si no Voy a Volver A venir A buscarla Así que Ya Ya Ahora estamos Lleno Las hueá Como son No No Vamos a volver A venir A buscarla Vamos a ver No Ahora Ahora Ni me acuerdo Si es Para acá O no Vamos Ojalá no nos equivoqueamos. Hay que matar a ese tarado. Jump. Ven para acá, po. Bueno. Bueno. Y de pasadita vamos a buscar. Aquí creo que hay experiencia. Creo, no sé. Cacha murió de uno. Pero estoy con ese salto alto. Vámonos, vámonos. No quiero magia. Quiero la 8, Lucas. Y tener el ataque 8. Después de que tenga el ataque 8, me voy a dedicar a hacer las otras weas. Por ahora... Quiero... Quiero pegar Brigio. O al menos salir de esta instancia pegando duro. Ups. Ya no estoy pegando tan mal tampoco. Pues igual estamos bien. Ya como se matan... Ay, que soy hueón. Se me dio vuelta el joystick. Tick. Ya. Murió. Da 3. Ahí no dan acá. Nada. A ver. No sé por qué creo que sí dan. Pero bueno. Vamos a tirar Shell por si acaso, hueón. Está además con estos maguitos de mierda. Los vamos a hacer desaparecer. Ya. Ya vamos nomás. Puta la wea. Vamos, aguanta, aguanta, aguanta. Bien. No vamos tan mal. Esqueletillos. Esqueletillos. ¿No quedan otros? No. No. Me va a poder via. No. Vamos. Tu 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 ru tu tu ru. Ya. Entonces ahora vamos a ir a buscar... ¿Qué vamos a ir a buscar acá? La flauta. La flauta. La flauta nos va a servir para que nosotros podamos... Tocar la flauta frente a un monstruo que está en un río. Y nos deje pasar al último dungeon. Ya. Vamos bien, parece. Mira, mate uno de esos. Hoy te dan 200 experiencias. Estos son monos. No son... Buena experiencia. No. No. Los perros. De aquí nos vamos a asegurar, weón. Le vamos a poner jump. Que estos perros culiados, weón. Te juro que los odio. Odio a los perros y odio a esos maguitos. Ya. Vamos a guardar un poco de maná. Por cualquier acontecimiento. Vamos a corretar esta cuestión para que no sea para acá. ¿Con cuántos mueren? A él ya le he pegado dos. A ver. A ver qué tan rudo estamos. Ah, con cuatro, pues qué sé. Ya, ahí está la flauta. Vamos. Tenemos la flautilla, la flautilla. Ya, más de estos tarados. No me quiero arriesgar. Ya. Van a aparecer esos perros tarados acá también. Lo odiamos. Bien, Alejandro. Justo te lo comiste. Como que la pensaste para cagarte. Vámonos. Tenemos la flauta. Como no van a dar nada acá, voy a nadar. No, si acá no van a dar nada. Porque no hay monos tampoco. Acá sí me tinca que hay monos ahí de estos magos de mierda con estos tarados. Mago de mierda. Tarados. Uh. Uh. Vamos. Quiero buscar una llave, bueno. Aquí podríamos sacar manada y vida. Estas cagas de monos, weón. Ya, pues, weón, qué onda. Una cagada son los más fáciles. Terece. Un poquito de manada que nos den. Ya, ahora se pusieron hueones. Terece. Ya, vámonos nomás. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Weón, qué onda. Weón, qué onda. Y todavía queda de volverse, me van a matar Y tú puedes venir a buscar la llave de mierda Mira esa weá justo estaba ahí Y no me dan nada Buenas Buenas, no sirve para nada Otro más ¿Cuánto he matado? Como tres Y no te dan nada, vos weán, pero te lo bueno es cagado, weán Y la llave Aquí no había una llave A lo mejor me equivoqué, no era acá Y volver a pasar a los caballos, weónes Puta la weá, que no me van a matar Cacha, porque el ascensor se quedó pegado, no puede subir, weán Eh, para acá no es Ah, claro, teníamos que ya salir, pues Además, teníamos que ir de acá Tenemos una llave, supongo, ¿no? ¿No has visto las llaves? Fui a puro wear para allá, para abajo Que tonto No, acá sí que hay que venir a buscar otra llave Acá abajo Ya vamos a buscarla, ya muramos Muramos, si vamos a morir Te apuro hacer energía allá abajo, weán Mira, más encima hay mago Corre, weán Esto es que me pongo el escudo, weón Ya, me lo voy a poner nomás Aquí de seguro vamos a morir Concentración nivel dio, así Claro, acá está la llave Ya vamos a dar más espacio Necesitamos más espacio Ya me acuerdo el último jefe que hay acá Aquí aparece como un troll gigante Bien, bien Hasta aquí murió, weón Vamos Voy a llegar al último mono ahí arriba Ahora vamos al último mono Ese weón capaz que nos dé energía, weón Igual me gustaría matarlo Pero no haya filo Los magos me van a matar acá Acá me matan los magos De seguro Estos magos me van a matar Estos me matan, sí o sí Estos me matan, sí o sí Estos me matan, sí o sí Vamos 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 Voy a morir Voy a morir Magos, 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 magos Bueno, no muere Acá arriba muero Sí, aquí creo que tengo que pelear con un weón ¿Cómo lo va a matar ese weón? Uh Puta, otro más Ya hay mucho Ya era Me apure Bueno, vamos Y además que todavía quiero pelear con el mono final, po weón Lo hubiera hecho de oro si es que no me matan, weón No la hice de oro, po weón Ya, perfecto Vamos Muéronse Lo único que hice es que ahora Ya, nos vamos a poner Chill Nos vamos a poner Jump Nos vamos a poner Nada más, ya A tratar de matar este heal Vamos, ven pa acá Chucha Ya, po weón Uy Uy Ya vamos Uff, murió Yo cuento Un, dos, tres, cuatro Y salto El weón como que gira la voleadora La weón que tiene Brigio el mono, weón Tenemos tres No, ¿cuántos? Dos, dos gemas Y ahí está la última gema, weón De este level Ahora hacemos más daño, ¿no? Deberíamos llegar a ocho mil Siete, ocho Le hacemos daño Ataque, ocho Ya, estamos bien Ahora todo lo demás va a estar destinado a Energía, maná y toda la cuestión Bien Ya, ahora que estamos Relativamente full Nos vamos a ir, ya Estamos con Todas las cosas Vamos a bajar ahora A hacer la otra Instancia Para poder llegar ahí Vamos a tener que cruzar La montaña de los flightes Está bien el flight estaba Tocamos la flauta El monstruo se va Y aquí nos ponemos al tiro el shell Y corremos Y esquivamos todos estos flightes Que nos están tirando piñas casas, weón ¡Paren al loco ahí! ¡Paren al loco, weón! Miren, los weones No podían haber colocado a mono más Kuma, weón Estos weones tirando piedras, weón Y así como escondió No les podía hacer nada, weón Nada, vamos Kuma no más A ver si me ponen un dragón, weón Mira, por las medias piñas Medias piñas caspo, weón Son como los moradores de la arena De la guerra de las galaxias, sí Ya Todavía queda uno más A ver, tratemos de pasarlo sin Sin escudo Mira, de regalo matamos un mono Vamos, weón Weón Me da piedras, weón Vamos Ya, entonces aquí Oh, viene el mono, weón Vamos Ya, voy a tener que cruzar este puente Yo le voy a poner jam Le damos unos de mierda Me caí Por pajarón, weón Por pajarón Seguís quemado, weón Vámonos así nomás En una lata va a ser estos puentes con esos monos, weón Los odio De haber hecho eso recién, weón Ya Puta la weón Puta la weón Bueno, se acuerdan que teníamos una flauta, ¿cierto? Con la flauta nos vamos a poner entre medio de esas tres piedras Y la vamos a tocar Pero antes de eso vamos a ir a buscar un contenedor de energía que está por acá Aquí está Bueno, ya tenemos más vida Pim Ya, vamos Tocamos la flauta Aparece ese lugar y vamos Maná, maná Ya vamos En este dungeon vamos a tener que entrar dos veces Ya La primera B va a ser para Para matar a un dragón Y la segunda B va a ser para La segunda B va a ser para ir a buscar una 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 cruz que nos va a permitir ver a los personajes invisibles del juego Porque hay unos monos que son invisibles Entonces Esa crucecita la vamos a ir a buscar No sé cuánto tiempo llevo acá, weón, jugando No, no, no he cachado a la hora Pero... Pero... Ya vamos Ya, se dejan caer dos veces nomás Ya, ya aquí es Nos convertimos en Fire de nuevo y cruzamos nomás Ya, acá en esta parte vamos a tener que levelear un rato Ya, esta es la parte del leveleo Hay que levelear sí o sí Porque tenemos que llenarnos de mana Tenemos que llenarnos de mana porque después tenemos que pasar convertido en hadas Entonces... Tenemos que tener mucha mana para esta parte Ya... Ahí tenemos otra botellita Nos quedan tres botellitas y estamos listos No vamos a cometer errores ni una, weón Tratar de pasar esta mierda, weón Ya... Quedan tres nomás Ya... Para hacerme una maldita botellita de maná Ya... Ahí está, otra más Y nos estaría quedando una más nomás Hay que cachar bien nomás de dónde hay que... De dónde hay que tomarla Hay lugares específicos ahí donde de repente te quedáis sin mana y decís puta y ahora que hago cagueas No, sí... A veces hay solución, a veces hay salida, a veces Hay como dos o tres veces en este juego que te quedáis sin salir y cagaste y tenéis que letar reset nomás, weón Era una lata, weón Bueno, ahora nos letáis reset, pero... Ya estamos Ya... Ya pues, botellita Ya pues, botellita Nada A ver si tengo una botellama Ahí está, nos vamos Nos fuimos A ver si estamos A ver si no No O no Mierda Miérdada Por la concha de tu madre Esa weá Hasta como una cabeza me mata, weón Ya que hueá más de mierda, hueón está sorry, hueón, pero bota hueón, culeado, hueón, como una cabeza ordinaria me bota bueno, al menos les pasé el dato de cómo le voy a leer ahí para que tengan maná, hueón, bota, que es la gata la hueá, hueón ya vamos hueón, estoy chureado, hueón ya vamos hueón, al menos ya hacemos más daño, hueón al menos ya mueren con un golpe esas hueás de monos y acá era donde teníamos que ocupar la firey, pues, ven ahí tenemos que quedar estas mierdas ahí nos vamos, no acá se vuelven a convertir en firey y aquí les voy a pasar un dato al tiro, hueón, porque, miren ya, ese mono que está ahí también ya ¿para qué nos va a llevar este mono? yo me podría ir a dar la vuelta, la tremenda vuelta al otro lado, ¿cachai? para poder convertirme en hada mágica porque es un lugar donde tenemos que pasar convertido en hada pero si nos llenamos de nuevo aquí con este mono de maná vamos a poder matar al jefe porque hay un subjefe acá hay un subjefe, hueón es una paja es un nivel de maná, hueón un nivel de que te exige maná quedan cuatro yo voy a tratar de no ocupar ninguna poción ¿cuántas vías me quedan? una vía, hueón ya estamos al último nivel, ya, bacán igual me atrevería a terminarlo todo ahora si en total ya terminamos los tres niveles y quería el castillo y chavos, eh de más de más lo hago de más que lo hago, cabro además que siento que igual es un poco moderado lo que las veces que pierdo, bubón y las veces que he perdido son de ahuevanado nomás ya quedan tres nomás ya quedan tres nomás ya estamos listos para matar ese dragón de mierda, man bueno, en realidad no es un dragón porque ahora tengo que pelear con un caballero que anda montado arriba de un caballo ¿ya? yo les voy a dejar un botoncito aquí para que se salten esta parte y no vean el leveleo del maná al menos no cometer errores nomás estos juegos son de no cometer errores uy, que me dio rabia la cuestión de la cabeza como me mata una cabeza una cabeza ya quedan dos, estamos listos ya nos podríamos convertir en nada mágica nos tiramos manada y... ¿cómo se llama? Hada mágica, manada y jump en realidad el que más me interesa es el jump porque este dragón tiene una cabeza como bien larga y sale de la lava hay que tratar de evitar de no caerse a la lava también entonces con el jump podemos darle cuando tiene la cabeza estirada y cuando la tiene... o sea... aprovechar cuando no podemos llegar a la cabeza entonces lo matamos más rápido ya, estamos a una una y nos vamos y el subjefe ya, pues que sea corta esta que sea corta, que sea corta porque la gente está aburrida de ver un hueón aquí lebeleando solamente necesitamos una botellita esto es para no hacer todo de nuevo, pues bueno prefiero mostrarle algo que está terminado y cómo poder pasarla a una hueá que pasa muriendo, pues bueno entonces no ya, démosla acá a pesar de que no creo que nadie ve a esta hueá estas son las partes que nadie ve ya, ahí estamos ya, vamos a pelear ya, todo entusiasmado nos vamos a pelear con el boss yo creo que va a ser rápido no me va a tener ni escudo, weá por favor que sea fácil la hueá ya que echaron que voy a tener que Lo maté muy rápido O sea, me refiero a que Se murió muy rápido en la parte del Se murió muy rápido en la parte del Cuando le pegué al caballo Le pegué uno y se cayó al tiro Ya voy a tener que Juntar maná nomás De nuevo a juntar maná Uy, qué berigio Oye, me quitó caleta Bueno, en realidad me quitó tres rayitas nomás Tocar a este mono y me mata Sería, pero La guinda de la torta Son tres, cuatro nomás Ya, aguántame cuatro Así total Es un poco de leveleo nomás Y no queremos perder vía Por si me queda la última vía Esta y otra más Entonces Queremos hacer un jueguito ya Al menos no perfecto Porque ya hemos morido Muerto Morido Me hemos muerto un par de veces Pero aquí estamos Todavía dándole Todavía no hemos continuado Que es lo importante Yo creo que igual nos vamos a pegar Un continué Lo único que necesito Es el maná Estoy cachando que si me tiro Abajo también me van a dar maná Pero ese maná Me va a poder servir también Para poder devolverme Entonces podría Podría hacer Las dos cosas al tiro Podría sacar El... ¿Cómo se llama? Bueno, en realidad no lo sé Si se puede hacer No, no me voy a poder devolver acá No me voy a poder devolver Mira, vida Perfecto Bien O sea que con una más No, pues igual Igual quiero llenarlo Quiero llenarlo de nuevo Porque no... Porque el dragón igual es brigio O sea, no nos vamos a arriesgar Ahí estamos Una más Una más Para que estemos Para que estemos tranqui Una más Y la hacemos Ya Ya, ¿no? Otra, weá En este juego de Zelda Diferencia el otro, weá Aquí no te... No te dan corazones, eh Aquí tenés que geliarte, weá En base a tu, weá De maná, nomás Mira, experiencia, weá ¿A qué le interesa? Ya vamos, nomás Es que si no me... Es que si me... El dragón me puede matar, weá El weá es mamón La última, última, weá que me dan y me voy La última que me dan Apúrate, 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 apúrate Que la gente que está viendo esta parte, no está ni ahí Bueno, los que entienden Los que entienden lo que estoy haciendo Si es que alguien lo está mirando Ya Ya No Lo bueno es que hacen speedrun de este juego También les pasa hasta acá, weá Vamos 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 por el dragón Bueno A lo mejor coloque un botoncito acá en el futuro Para que no vean toda esa tontera No se preocupen que lo voy a hacer Hoy sí lo hice, bacán Para no estar viendo leveleos, po, guá Ya, entonces aquí vamos a colocar Firey La Firey que es para convertirse en Firey, po, guá De nada, madrina No Es que saben que, weón Había una vida al otro lado La filo con la vida, vamos Me acordé recién que había una vida, weón De ahí debería ir a buscar la vida Y el Shell Aquí debería estar el famoso dragón, po, guá Ya Ya Ya, vamos Ya, vamos Está, ahí, Gil, weón Ya, ahí murió, weón Puta, nos fui a buscar la vida, weón Bueno Ya al menos matamos al dragón, po, guá Lo bueno es que no morimos, weón Maná Sí, mucho maná Tres, seis Ya, entonces Ahora Tenemos que volver a entrar A ver, con esta Ya, ya que vamos a entrar ahora Vamos a ir a buscar una cruz Para ver a los monos invisibles Esta es más corta Más rápida Vamos a tratar de ser cortita Esto se llama Firey Deme un segundo Que ¿Cacharon que me había sobrado una llave? Me había sobrado una llave, po, guá Entonces Ese poco de maná que tengo ahí A ver No Me había sobrado una llave Ya, vamos Al menos ya que va abierta la puerta Qué acuático, weón Llegó y se abrió la cuestión Aunque obviamente Prefiero pasar como Firey Que como Estar peleando con estos weones, weón Ya, vamos nomás Ya Todo el tono y de nuevo Bueno, ya tenemos que llegar Nos dejamos caer nomás Varios veces Una más Otra más Ahí de repente sale un monito Que te dan cuestiones Pero no lo vamos a tomar Porque puede que lo necesite Para después Ahora vamos a sacar El ítem Para la invisibilidad Ya Y le dan Firey Vamos a dejarla Pasemos esta parte, weón Esta es la wea Ya corramos nomás Osea parte es Brigia, weón Siempre te tocan esos monos, weón Vamos, no más Tenia que ser esa mierda Oh, que le pasa al juego Uh, buena Aquí hay que tener cuidado Porque hay un piso falso A ver, le voy a poner jam Cuentan uno de estos De esta estatua Dos estatuas Y tres estatuas Y uno, dos Y saltan aca Si no, se van a caer Y van a tener que ser toda la nueva Como dato Oh, buena Acá, buena Voy a volver a morir Ojalá es que lo mate No te muera ya el tiro mono Porque pelearte la de guan Va a ser un huevo Estos monos se matan en la orillita Yalo pa' la orilla Yalo pa' la orilla Yalo pa' la orilla Buena Ya, al menos tenemos todos los ítems Todo bueno Todo bueno Ya tenemos la cruz Listo, tenemos todo Estamos full Hasta me dejaría morir Pero vamos a tratar de escapar Pero vamos a tratar de escapar airoso Ya, se acuerdan que había un piso falso Hay que salir por ahí Aquí hay que dejarse caer No más Y aquí nos vamos a recuperar con el maná Por mí que me maten Pero Mira, experiencia de 200 Y experiencia de 200 Vamos Estuvo cerca Con la cagada energía que tenemos Oh, buena A lograr en Beret Esqueletons Aquí parece que vamos a morir Parece que nos vamos a morir Parece que nos vamos a morir Sí, nos vamos a morir acá Claro Aquí hay una puerta que está cerrada parece Efectivamente está cerrada ¿Ven? Jota, qué mal Bueno, a ver Y no hay ningún mono Nada Aquí nos tenemos que dejar morir No Es poder No No Listo Own it Nada De nada Ya Ya matémonos ¿Cuántas vieron? Ya nos queda una vía Podemos escapar después con Fire Y después Chao Qué lata El restack no funciona Ya Tenemos una vía todavía Entonces ahora vamos a ocupar Fire Y vamos a escapar La última vía Qué raro De tal manera yo debería haber tenido más maná ahí De tal manera yo debería haber tenido más maná ahí De tal manera yo debería haber tenido más maná ahí De acá tenemos que salir Acuento que éste no se lo sabía De ahora Ahí Otra Ahí Vamos Lo único que quiero salir de este dungeon Feliz Tengo que ocupar un Fire y más Así que Tanto monos De estos Ya Todo sea por conservar la vía Si eso es lo único que quiero Fire Acá matamos los monos Si Oh no Que soy hueón No los mate Déjenme ver algo A ver si puedo hacerla Miren Va a salir llenito Porque quiero estar lleno Si no Nos tiramos la pelea nomás Vamos A ver Eso era lo que quería Vamos Perfecto Ahora nos podemos ir en paz Acá hay experiencia creo que está tirada ahí Nunca está de más Buena Nos damos vida Y a este Reflect me puedo dar Para matar a este tarado ¿Ven? Y ahora nos podemos vengar de estos tarados que están acá o no No hay Esto Qué rico Mira Buena buena Vámonos Se acabó este dungeon Se acabó todo Ya nos podemos ir tranquilos Chao con la experiencia Chao con todo Yo me voy a terminar este juego Yo sé que ha sido largo Pero no sé si terminarlo ahora Igual me atrevería a terminarlo ahora Ya Primero vamos a ir a hablar con un viejito acá Chao Chao esta parte Buena Ya Total Tengo manás Vámonos No quiero arriesgarme No quiero estresarme con la hueá No quiero saber que me voy a caer Ya Sale Bueno Acá hay un viejo que tengo que hablarle así como No sé Para que sepa alguna hueá No sé qué onda Creo que este me da el thunder A ver Veamos qué pasa En el pueblo Este pueblo está muerto Anda a buscar a En los bosques Ya vamos a tener que ir a buscar en los bosques Pum Estamos claros dónde De todas maneras había que hablar con él Porque otro viejo me va a preguntar Oye hablaste con este viejito y toda la hueá Si lo que anozco Ay hueá Ay Ya arriesguemos no No Chao No me voy a arriesgar a pegarme el pique no Quiero llegar a ese pueblo Sano y saldo Si es que llego Ya Procedemos para que lleguemos vivo Estamos muy crítico ya Por acá se llega Ay Ven pa' acá Ah Qué mala cueva Wean Y esto Qué onda de acá No Vámonos Yo ya veía que me comía la hadita Estamos críticos 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 Vamos Vamos Podemos llegar al pueblo con vías Mierda Vamos Por favor Oh no Cagamos Vamos Que no me muera Por favor Wean A ver Guau Aquí hay que cagar rápido Y acá Ahí está Llegado en el pueblo con vías Menos mal Qué onda este Tú necesitas mi ayuda Sígueme Ya Vamos a hablar con este Y te voy a decir Este Aquí hay un secreto En el ojo del pueblo No sé qué onda Ya Veamos qué hay acá Aquí nos va a dar Más maná Y ya estamos Más power de maná Ya Vale viejo Por el maná Estamos casi llenos Ya luego de esto Nos vamos a ir a ¿Cuánto hora llevaré Jugando a esta guay Juego? Bueno No nos vamos a llenar Ya estamos llenos de maná Ya no necesitamos hablar con él Quiero hablar con la mina Que nos da energía Que ella Ya perfecto Y aquí creo que hay una casa A ver Creo que No sé si esta A ver Esta Se meten en la chimenea Y van a encontrar un viejo Escondido en una chimenea ¿Qué onda? Este viejito nos va a dar El dato Para recuerda Las palabras mágicas De ahí nos dio una Que se llama Spell Con ese Spell Lo que nosotros vamos a hacer Va a ser Rino hasta el final Del pueblo Y nos vamos a poner acá Y vamos a ocupar el Spell Oh que bacán Mamá Mamá Mira lo que Que huevonado Típico pendejo Así huevon Encontrando secretos Huevon en los juegos Y llamando a la vieja Aquí está la famosa llave Que abre La puerta del último Nivel Ya Toink Y nos falta Un poder Que se llamaría El Thunder Una cosa así Entonces lo que vamos a hacer Va a ser llenarnos De maná Irnos Y como sé que nos van a matar En la En el camino para allá Voy a intentar Voy a intentar Llegar hasta Hasta el palacio Hasta el puro palacio Tratar de llegar Por último Ya No voy a cortar la grabación Hasta que llegue allá Vámonos Vamos a terminar este juego Ahora Me aburrí No quiero jugar más Este juego nunca más En mi vida Vámonos Nunca más quiero jugar Este video game Todo sea para que Quede aquí La corrección Del jueguito El recuerdo Bien Vamos Con todo el ánimo Del mundo Tenemos que ir Hablar con el viejo Weón Vamos Weón Vamos Mira la gran Ya no nos vamos a recar Acá con esta Weón Ya me estresaba Demasiado Como para Estresarme Con estos puentes Y weón Rara Weón Thank Ya Ahora ya que hablamos Con este viejo Y el weón Sabe que tenemos El spell Y la magia Ahora Este weón Nos va a dar El poder más Vacán del planeta Sí El thunder No sé Como se llama Sí Porque tenemos El spell Cierto A ver A ver Dámelo Yo te puedo dar El poder más Mágico del planeta El thunder Ya estamos Tenemos thunder Ya weón Lo vamos a terminar Nada Lo mismo que me demora Un poco más Pero lo voy a terminar Weón A hacer más de este juego Vámonos Una paja Weón Correr ahí Es que estos puentes Me molestan Y tengo una vía Nomás Y sé que me van a matar Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Puta la weón Vamos Vamos Ya Raja Acá Weón Corre Weón Nos vamos a poner Chill Y aquí lo más probable Que muramos Aquí ya Ya estamos dando La última El último respiro En realidad Me lo tomo No me lo tomo Ya vamos Me lo voy a tomar igual Vamos Sé que terminó Esta weón Ya vámonos Camino Al último Level Esta es la weón Tenía Aquí Concentración máxima No más Ya Al parecer Parece Al parecer Parece Ya Ya tenemos Que matar Estos hueones Para que no Nos hagan Problemas Me conformo Con llegar Al castillo No más Si ahí Ya nos pueden matar Y todo parte De ahí Mira el Conchazo Madre Le está dando Mucho color El bicho Culeado A ese A ver Esperense Un poco De bien Ya Ya Vamos a un poco Nos devolvemos Y debería llegar Otro más Ya Tenemos los dos Weónes muertos Y ahora A pelearla Nomás Vamos Démosle Ahí murió La weá Ya Más bicho Mira Vida Justo tiempo Ya cuidado Con ese Cacodemon No sé Cómo La idea Llegar a la fortaleza Y ahí Que me matan No quiero partir Del principio Donde está La princesa Vamos Vamos Vada Que leade Vaita Vamos Vada 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 Pero weón, que onda, pues, weón Estoy tratando de pegarle como una hora al weón Ya, pues, ven para acá, pues, bicho mierda Vamos, vamos, vamos No me voy a ir con ese weón vivo Ahora sí Chao Ya, otra parte más Igual que en antes, matamos primero al mono de mierda este Ya, nos estaría quedando otro más Que adelantamos la pantalla Y venimos para acá y ahí va a aparecer corriendo Puta, me tiró para afuera el weón Uff, no estaba mirando el camino Ya me murió Y ahora podemos ir a matar a ese saurio culeado tranquilamente No sé, weón, nunca le he podido pillar si es que hay alguna combinación No sé qué onda está en mono Lo único que sé es que hay que quedarle ahí tranquilamente Muérete, weón Muérete, weón Un, dos, ahora Ya, pues, weón, puede estar una hora ahí el mono Ahora yo sé que también mueren así, pero No la hice Lo mismo acá adelante, avanzado un poquito Esperamos que vengan estos tarados Ya, bueno, maná Y creo que hay uno rojo, ¿no? Ahí está el rojo Ya, démosle pantalla, ven pa' acá Ven pa' acá Ahora Puta, pero weón Me matara esa mierda Al límite, weón Al límite Al límite Todavía falta el salto acá Ya, vamos Cuántas vías tengo? Eh, cero No va a llegar, weón No, no llegamos No llegamos, weón Continuar Nos vamos a tener que pegar el pique de arriba Puta Botoncito nomás De edición Esto era lo que yo no quería que pasara Quizás cuánto rato yo he pegado acá, weón Yo creo que ya estaría bien, weón Parar la grabación, weón Ya es mucho rato Lo que sí voy a hacer Voy a dejar la montaña, weón Y chao, weón Que ya es mucho rato, weón Jugando hasta weón a juego Bueno, ahí pueden ver el recorrido Como era y todo el cuento Cómo se llegaba a la montaña Qué lata, weón Bueno, es que También me pasa por llegar con la última vía de irme No me he matado, weón No me habría demorado menos de un minuto en llegar acá, weón A ver Al menos ha sido buena la odisea, weón Queda la montaña de la muerte todavía Queda la montaña de la muerte todavía El palacio, weón El palacio es fácil, weón Ahí lo complicado es matar al último mono nomás Uy, vamos Para terminar esta wea de juego Ya no quiero usar nada más de él Hubiera sido hermoso haber llegado Al último Al último level, weón Eso es lo que se puede nomás, vamos Como no voy a llegar ahora al castillo Si tengo las tres vías, weón A ver, acá ya no está esta cuestión Ahí está Ah, buena Ya, perfecto Ya, vamos Aquí estamos nuevamente Con todas las ganas para hacer esta wea Ya, quedan más, quedan más Parece que no Vámonos Vamos a llegar a ese castillo sí o sí Ya, ahí matamos al primero Adelantamos la pantalla Nos arrancamos Vamos a matar a este otro Ya Tenemos el camino libre Ahora debería ser más fácil la wea Porque hay más confianza Es que voy a matar a los monos, weón Ya Ya, perfecto Aquí está este otro tarado Che, no nos vendría mal Por si acaso Ya, todo de nuevo Yo creo que es como Es como uno le pega Que el weón caga Ahí, como que lo tenés que dejar Apretado Vamos Vamos, rajado no más, weón Uh, buena Ya Ya, ahí matamos al primero Entonces Volvemos a entrar Nos alejamos Debería llegar el otro pajarraco ese O no sé qué weas son De ahí murió Estamos listos para avanzar entonces Ah, es como que tenés que mantenerlo apretado Parece que esa es la movida Ya, nos alejamos rápido así Porque estos guantes te siguen Ya Falta el rojo Ahí viene el rojo Ven pa' acá, tarado Ya Vamos, ahora hay más confianza parece Un, dos, tres Ah Un, dos Uno Se ve como que hay que mantenerlo apretado un poquito Ya, vamos Vamos, lleguemos a la caverna Aquí también un poco de paciencia nomás Y matemos a estos, weones Toda energía es bienvenida Ya Ya, vamos Oye, en todo caso yo creo que igual me la jugué, weón Llegué hasta el final, weón Con un puro continuo, weón Valorable el menos, po' weón Bueno Si, pues estaba cachando esa cuestión, igual llegué al final, weón Ya, nos vamos nomás Puta, más mono Bueno, ya saben cómo es acá, esperan a que llegue el mono pesado Eh, cómo era Saltan pa' acá Ah, no, pero acá son otros Aquí ya estamos casi llegando al final Ya, weón Ya, weón ¿Por qué saltó tan alto, weón? Ya No me acuerdo acá cómo era También hay un rojo acá, ¿o no? Sí, ahí está el rojo Ya, ven pa' acá rojo Me voy a alejar de ti para que te apures Viene, ¿no? Ahí está Después de este entramos al castillo Ya estamos listos Uh Vámonos Puta, qué duro, weón Ahí murió Jump Esto Vamos, weón Lleguemos Al menos matemos los últimos monos que quedan, pues, weón Matamos todo el ejército del weón O lo que sea Que hay que matar Señoras y señores Llegamos al final Turup Llegamos, weón Vamos Ya De aquí yo me dejaría hasta morir, weón Porque Tengo dos Veamos qué podemos hacer con dos vías Veamos hasta dónde llegamos con Link Aquí me va a matar al tiro este, weón Aquí hay un grifo Ya al menos pasamos Aquí después de un pilar hay que saltar, nomás Porque hay un solo invisible Y te cae donde están esos monos y te matan Así que cuidado Después acá siempre a la derecha, nomás Y conservar la calma Y conservar la calma Si, ya estamos en el final, weón ¿Para qué voy a hacer otra grabación, weón? Sería una lata Sería The Real Lata Y The Real Lata va a ver toda esta cuestión también De ahí morimos Y ahora concentración A ver si la pasamos Todavía queda a matar los jefes Puta Ahí tenemos pa' una hora Vámonos Caballitos ¿Vámonos? ¿Vámonos? Creo que puedo Estos se matan así Tienen que saltar hacia arriba para matarla Es como medio mareado, tanto jugar al agua Cuanto falta para que se acabe Otra agua Chucha, pensé que el escudo lo iba a proteger Allá arriba hay un secreto también Podemos sacar una energía Pero yo creo que la voy a ir a buscar después de matar a un hueón acá Todavía falta el último mono y toda la hueá Ahí murió la hueá de mono Entonces ahora que la hueá de mono murió Podemos ir a buscar la energía acá arriba Para irnos más llenos No Al menos vamos más lleno Que avanzamos más tranquilo Cuántas vidas me quedan cero ¿Creen que lo termine? Yo tampoco Vamos 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 nomás hueón Con toda la fe del mundo Ok Que hay acá hueón Nos vamos a poner hueón Chill ya Chucha A ver No estoy para pelear con uno de estos hueón Vamos a apretar cueva no Ya Acá creo que hay una vida hueón Para el lado izquierdo hay una vida Y para este lado hay una hada mágica que nos va a ayudar No te caigas, no te vas a caer No te caigas, no te caigas Vida extra, que nos va a servir para poder pelear un poco más No te vas a caer, no te vas a caer, no te vas a caer Vamos, estas weas cuando estéis jugándolo solo, jugáis la raja, corriendo Grabando estas weas, te cagáis entero Vamos Eh... Pa' donde era? Vamos pa' acá nomas Ya Ahí hay uno, yo, invisible Acá corren nomas Chao, con esa wea El único gomita gigante que sale en el juego Interesting De aquí Uh, pa' Ya Acá de repente te sale una poción mágica, weón O te sale este pájaro culeo Ya les dije Chucha, weón Pájaro concha de su madre, weón Necesito maná Necesito maná Si no tengo maná, estoy cagado Ahí está Bueno, de todas maneras estoy igual cagado Porque con la mierda de energía que tengo No creo que mate el último mono ¿Tenemos el thunder? Sí, tenemos thunder 120 maná La wea Ya aquí acabamos de llegar al último Al penúltimo mono en realidad Vamos a aplicar thunder Ya cuando venga aplicamos el thunder Cambio de color azul Ya Ya hasta ahí nomás llegamos ¿Por qué, weón? Y ahora es wea nomás Che tu madre, weón Vamos Yo sé que voy a morir, weón No sé para qué la estoy peleando No tenía tanto maná, weón Me llega uno y me matan Vamos Vamos, weón Ya Tenemos la última vía Thunder Y a jugársela A jugársela Vamos, weón Vamos, weón Vamos Esto no ha terminado, weón Le saque perfect, weón Al weón que más odiaba, vamos Vamos a tener escudo Vamos a tener toda la wea que nos pueda ayudar, weón Ya, ¿de aquí qué pasa? El viejo te dice, aquí está la trifuerza, pero... Para poder tenerla tenéis que belear contigo mismo, a ver si sois tan bacán De ahí aquí autodisparador nomás y vamos Como loco, como loco El Black Link Vamos, weón Muérete, weón, muérete Muérete, mierda Muérete, maldito Murió la wea, murió Se acabó Se acabó, weón Disfrutemos el final Bien, entonces, como pueden ver, la princesa ahí Tú has salvado a Hyrule Y tú eres un verdadero héroe Fíjense que las cortinas de arriba son como las del Mario Bros 3 La famosa princesita, eh Ya dice cerca y le da un besito y abajo dice el fin Se acabó la leyenda de Zelda 2, weón Bueno, y ahora empieza todo un cuento de... De que nos muestran la cuestión ejecutiva y toda la cuestión Oye, ¿qué les pareció, weón? ¿Eh? Entretenida la cuestión Súper, súper, súper Súper bacán Bueno, no le... Yo me acuerdo que tenía una revista de Club Nintendo desde esos años, weón Donde... Donde estaba como todo el recorrido Puta, no la tengo acá a mano, weón Bueno, pero en otro jueguito el recuerdo se le iré a demostrar, po, weón Donde sale Este juego, weón, gracias a esa revista, weón Lo pude hacer, po, weón No cachaba nada Yo en ese tiempo, weón Pensaba que era un Mario Bros Y que tenía ahí que aplastarlo No, nunca fue, po, weón Como tenía la misma onda Era como muy parecido, entonces Después caché que tenías que lebelear ahí ya Cuando llegó la revista ya de... De Nintendo a la casa La Club Nintendo, grande Se le agradece Y ahí está, pues ahí ya podemos terminar el... Podemos unir a nuestra lista de juegos terminado el... La leyenda de Zelda, weón Bueno, un millón de gracias y presiona Start para volver a jugar, weón Mmm, ahí está la trifuerza y estamos ok Apretamos Start Y ahí parte de nuevo Y bueno, cuando uno vuelve a jugar ahí aparece ahí el... Un personaje que está como con una trifuerza Mmm Lástimo, espero que les haya gustado este recorrido Ya no voy a gastar más... Más cinta, weón De VHS en esto Y... Nos vemos en otro jueguito del recuerdo Espero que les haya gustado este recorrido Y que para los que quieran cachar un poco más del juego Les ayude la... La guía de como tres horas de esta cuestión Un abrazo grande y nos estamos viendo en otro episodio Chau Chau Cuídense